He tenido sugerencias, porque creo que ahora es el momento de la solidaridad, y he tenido sugerencias de que podamos llevar ahora más respiradores a los lugares donde hay mucho más contagios, a los lugares donde probablemente se vayan a necesitar más, ojalá que no. Sin embargo, en todos los departamentos la demanda es la misma. Por eso es que estamos intentando ser equilibrados. Porque de repente en Santa Cruz ahorita la demanda por los contagios pueda ser mayor, pero también el gobernador de Oruro, con toda la razón, yo también tengo que tener por si los necesitamos. Nosotros nos preocupamos absolutamente por todo. Y como nos van a seguir llegando, vamos a seguir entregando para tranquilidad de todos los bolivianos. Ahora estamos tratando de ser equilibrados, trayendo lo que puedan necesitar en Oruro, como lo hemos hecho en Santa Cruz, como lo hemos hecho en Trinidad, como lo hemos hecho en Cochabamba, y como lo vamos a hacer en todos los departamentos. Gracias. 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 Gracias.